Los Amigos de la Patria Seis años después de su regreso a Salta, Martín Miguel sería convocado para comandar las fuerzas salteñas y jujeñas durante la guerra por la independencia. Para ese entonces, Güemes era muy respetado entre los campesinos salteños y con ellos organizó un ejército muy eficaz, que conocía el terreno como la palma de su mano, dándoles una gran ventaja sobre el ejército español. Una de las características del ejército de gauchos era su habilidad para moverse con extrema rapidez, y al igual que estos jinetes, los niños de primer ciclo darán cuenta de su gran destreza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.